En el patio de mi casa Que estoy fabricando un puente En el patio de mi casa Que estoy fabricando un puente Con la costilla de un guapo Y la sangre de un valiente Con la costilla de un guapo Y la sangre de un valiente No la llores No la llores Que fue la gran bandolera enterrada No la llores No la llores No la llores Que fue la gran bandolera enterrada No la llores Y debajo de ese puente Que estoy fabricando un río Y debajo de ese puente Que estoy fabricando un río Con lágrimas de los hombres Que a ti mujer es tan querido Con lágrimas de los hombres Que a ti mujer es tan querido No la llores No la llores Que fue la gran bandolera enterrada No la llores 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 Que fue la gran bandolera enterrada No la llores En la pared de la cárcel Estaba escrito con sangre En la pared de la cárcel En la pared de la cárcel Estaba escrito con sangre Aquí se pudren mis huesos Por la boca de un cobarde Aquí se pudren mis huesos Por la boca de un cobarde No la llores No la llores Que fue la gran bandolera enterrada No la llores No la llores No la llores Que fue la gran bandolera enterrada No la llores No la llores No la llores